El verano terminó y el triste invierno ya empieza a asomarse. Sin embargo, esto no es pretexto para dejar de lado los colores e iluminar nuestro rostro con un correcto maquillaje. A continuación te presentamos dos alternativas para esta temporada invierno 2012. Antes de comenzar a maquillarte se debe siempre preparar la piel, exfoliarla e hidratarla. Luego con la ayuda de un corrector iluminador cubrir las arrugas y ojeras para después aplicar la base líquida, sellar con polvos sueltos y aplicar el blush compacto para tener un efecto impecable. Para el maquillaje de día la tendencia de esta temporada es lucir colores naturales que realcen nuestro rostro, por ello se recomienda usar tonos pasteles. En el área de los ojos se deben aplicar sombras en colores mates, una mínima cantidad de máscara de pestañas y un delineador con textura suave. Para los labios se recomienda usar solo un gloss hidratante de un color sutil que no rompa el matiz suave del concepto de maquillaje. Con este último paso ya tenemos listo el maquillaje de día. En el caso del maquillaje de noche la tendencia para este invierno 2012 es utilizar colores violetas y azules que brinden gran impacto en la mirada. En las cejas se debe aplicar un delineador de color marrón intenso, complementarlo con unas sombras y delineador color azul para lograr un efecto de profundidad. Además se recomienda usar debajo del arco de la ceja sombras color plata para lograr iluminar esta área, máscara de pestañas y delineador líquido. Para los labios se aconseja usar labial color vino y aplicarlo con un pincel, luego utilizar el gloss para causar ese efecto de destello en los labios. Por último se aplica un rubor color rosa indenso en las mejillas para acentuarlas y así tenemos listo el maquillaje de noche. Ya lo sabes, este invierno sigue estos consejos y los colores tendencia para que puedas realzar tu belleza tanto en el día como en la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!